No sabemos de la misa ni la mitad todavía, pero miren cómo empezó toda esta trama, cómo la empezaron a descubrir. Dice el mensaje de WhatsApp que delató a Coalición por Melilla. En la calle hay 8.000 sobres de votos por correo. Dice, en la calle, decía WhatsApp, hay 8.000 sobres de votos por correo y debemos trabajarlos, localizarlos y pedirles, rogarles si es necesario, que reconduzca su mala acción y presenten el sobre de voto por correo personalmente y con el voto de Coalición por Melilla adentro. Eso fue el revelador mensaje que se envió desde la coordinadora del partido de Mustafa Abert-Chan a sus afiliados. Un texto que se encuentra en poder de los investigadores y que lleva el caso de la Policía Nacional y Guardia Civil y según esto lo informa Bob Populi. Pues ahí lo tienen amigos, cómo empezó la investigación, pero atención que ya han empezado a pedir el DNI en correos en Melilla, pero no en el resto de España. Y miren lo que están diciendo desde marroquíes, desde marruecos, que denuncian que los votos comprados en Melilla han salido hacia la península desde los aeropuertos del país. Escúchenlo. Que ahora mismo hay mucha gente que está sacando esos votos de correo, esos votos de correo a través de la frontera de Ibanizar para llevarlos a la península vía aérea por el aeropuerto de Montearo, precisamente para que esos votos se entregan en ciudades de la península de España para admitirlos como votos de correos para Melilla. Por eso, por tema de apoyar la democracia en Melilla, nosotros avisamos sobre este fraude de esas mafias que quieren atacar la democracia en Melilla con esa manera de estilo. Y amigos, ¿cómo ha sido ese voto por correo? ¿Cómo ha sido la compra de ese voto por correo que nos han estado contando? Pues si ustedes van viendo, en principio, usted cuando pide el voto por correo, dice DNI más domicilio, tiene que ir a correos, presentar su DNI y decir su domicilio ¿para qué? Para que el cartero que te pide del DNI te lleve, digamos, las papeletas a tu casa y ahí pues puedas directamente pues hacer la... elegir al partido que quieras. El cartero va a tu casa, te da las papeletas, tú le presentas el DNI y todo devuelve. Luego, ¿qué tienes que hacer? Pues una vez que ya hayas elegido, entregas la papeleta en correos, pero en correos no te piden el DNI, que ahí es donde empieza todo este fraude electoral y todo este pucherazo. Vamos con la siguiente imagen. Vean ustedes lo que dice la compra de votos en Melilla. Dice aquí, en este fraude, hay unos denominados camellos que forman parte de una organización criminal que según algunas fuentes tienen relación con los servicios secretos marroquíes y también con Casa Real de Marruecos que han dicho que tienen que ir por los barrios humildes para ir comprando esos votos. ¿Y cómo comprarían esos votos? Ofreciendo dinero entre 50 y 200 euros. Sigamos. La siguiente. Ya hemos dicho que cuando vas a correos tienes que presentar el DNI y decir al domicilio donde quieres mandarlo. Que luego va el cartero, te pide el DNI y te da el sobre con los votos o con las papeletas. Posteriormente, ¿qué es lo que hacían los camellos estos? Una vez que tú ya teñías las papeletas, los camellos te ofrecían entre 50 y 200 euros para comprar el voto por correo. Y aquí es donde está la clave de la compra del voto. Incluso, atención a esto, incluso los camellos asaltaban al propio cartero cuando iba con los votos por correo. Que esa es otra. Imagínense ustedes hasta qué punto en Melilla no hay ley. Y luego, pues lógicamente el camello, entregaban el voto por correo, lo entregaban en correos sin presentar el DNI. Es cierto que ahora han dicho que hay que presentar el DNI, pero como han escuchado antes desde Marruecos, al parecer han llegado miles de votos por correo que han salido de Marruecos por avión a la península ibérica. Continuemos. Ahí tenemos. Atención, ¿cuándo empiezan todas las sospechas del voto por correo? Por la sospecha del voto por correo empieza cuando el 20% del censo habría perdido el voto por correo. Cuando lo normal en Melilla es el 3%. Por lo tanto, esto está claro que las elecciones, amigos, están adulteradas, prostituidas, precisamente por esta organización criminal que indica que tiene relación con, como hemos dicho, con los servicios secretos marroquíes. Aquí, las autoridades se han visto obligadas ante esta situación a decir que cuando se presente el voto por correo, se presente también el DNI en correos. Pero ya han escuchado, y lo vamos a repetir, al parecer los votos por correo que todavía falta por controlar se ha llevado a la península ibérica y desde la península ibérica no hace falta presentar el DNI. Por lo tanto, la estafa continúa. No sé si tenemos otra diapositiva, pues ¿quién está detrás de todo esto? Pues según las primeras investigaciones de la policía y de la Guardia Civil, estaría Coalición por Melilla. Coalición por Melilla, que es una excisión del Partido Socialista Obrero Español, que se salió, digamos, se rompió en el año 1995. Y su líder, atención, que ya ha sido condenado a dos años de prisión por la compra de votos en las elecciones al Senado en el 2008. Y lo más importante, y ahí lo tienen ustedes, dice, varios integrantes del partido viajaron a Rabat para reunirse con agentes marroquíes y a su vuelta se produce la compra masiva de votos por correo. Esto es la clave de todo, amigos. Que Coalición por Melilla es un partido cipallo del régimen marroquí. Y, por lo tanto, se está poniendo en peligro la integridad territorial de Melilla. Y aquí no dice nada nadie. Y ha habido 10 detenciones, entre ellas el número 3 de Coalición por Melilla. Pues, señor Vera, ¿qué opina usted de esta auténtica trama? No, bueno, pues lo que todos los ciudadanos se den bien, que es que es un escándalo tan brutal, tan brutal, que efectivamente las elecciones en Melilla tendrían que mirarlo bien, porque en estas circunstancias no pasa nada. Se decide que se repita en otro momento y ha ocurrido en algunas poblaciones en España por otras circunstancias. Se vuelven a celebrar dentro de un mes, dentro de dos, dentro de cuando decida la Junta Electoral Central, para que efectivamente el tema del voto por correo esté solventado. Pero cuidado, porque el tema del voto por correo es lo que se refiere a la obligación de presentar el DNI. Esto está fijado por ley, por la ley electoral del año 85. Quiere decir que para que puede ser un juzgado el que decida que todo el voto por correo se tiene que efectivamente hacer mediante la muestra, la presentación previa del DNI. Pero claro, puede ocurrir esto que usted está comentando, que es que esos votos por correos vayan a Barcelona o vayan a Madrid y se emitan en Madrid. ¿Por qué no? Puede ocurrir perfectamente, lo cual sería también perfectamente legal. Por tanto, el tema que tienen que hacer ahora, que tienen que hacer los partidos, se trata de legislar. Lo que hay que hacer es modificar la legislación electoral para que cualquier persona que quiera votar por correo tiene que hacerlo como cuando votas presencialmente. Es decir, tienes que presentar tu DNI y tienes que ejercer tu derecho a voto de manera individual. Y si hay algunas personas que, bueno, pues no sé, están enfermas, pues lo que tienen que hacer es un empoderamiento notarial para que efectivamente se pueda producir también el ejercicio del derecho a voto, pero con todas las de la ley. Yo lo que no me explico, y fíjate que hemos hablado y he hablado yo con bastantes personas, la inmensa mayoría de la gente desconocía que se podía ejercer el derecho a voto en las oficinas de correo sin mostrar el DNI. Todos pensaban que era necesario mostrar el DNI y cuando se les traslada la cuestión de que no es necesario, ¿qué ocurre? Pues que se escandalizan. Porque no es normal. Pues no es normal, amigos. Y no es normal por lo siguiente. Porque de todos los votos por correo que, lógicamente, se han emitido, atención que se tienen localizado solo una pequeña parte que se podrían anular. Pero el resto, la mayor parte de los 10.000 votos que se han emitido aproximadamente, no se tiene localizado. Y esto puede ser la clave de por qué el voto por correo no se está entregando en Melilla si no se está entregando en la península ibérica.